¿Qué es el Cliché? Con relación a los robos a través de las redes sociales, extorsiones a través de las redes sociales, la gente no oye, la gente no escucha, la gente no se lleva de nadie. Yo no sé lo que muchas personas se pasan haciendo y viendo en las redes sociales porque a usted se lo presentamos, se lo explicamos por aquí, se lo ponemos en las redes sociales para que usted por lo menos no se deje tumbar. Y aún así hay personas que eso ni siquiera lo ven y cuando le ocurre, ahí vienen a denunciar que han sido extorsionados, que han sido tumbados a través de las redes sociales. Le hemos dicho a la gente, si usted no sabe usar las redes sociales, deje eso o busque a un experto que le explique cómo utilizar esa herramienta necesaria siempre y cuando usted le sepa dar el uso adecuado. Cuando usted no sabe darle el uso adecuado, le hemos dicho, cuando a usted lo llaman por video llamada, no la coja, no abra el teléfono, lo van a grabar, lo van a subir en las redes sociales. Le van a decir que usted está violando una menor de 10 años y a través de eso la extorsión comienza cuando lo llaman para decirle que si no deposita 50 mil pesos, ese video se lo van a mandar a sus hijos, a su esposa, a su hermano, a su hermana, a su tío, a sus familiares, a su jefe de inmediato, a sus amigos. Y a partir de ese momento comienza la extorsión y usted no va a estar tranquilo. Y lo peor, que luego de eso le ponen un supuesto coronel que es quien le va a solucionar el problema y el coronel comienza a hablar con usted, comienza a decirle que sí, que le va a solucionar el problema, pero que tiene que depositarle dinero. Es el mismo delincuente que le está llamando a usted, el que lo está extorsionando, es el mismo supuesto coronel, que no es coronel nada, que es desde la cárcel que lo están haciendo, lo va a extorsionar y por eso lo tumban dos veces. Quiero comenzar con esta historia. Este joven está denunciando cómo hizo lo mismo. Vio a una mujer, supuestamente abrió una videollamada y miren ustedes lo asustado que él está y cómo lo están extorsionando a través de las redes sociales. Víganme a la forma que te están extorsionando con las redes, ¿cómo es? Bueno, mira, me está pasando un caso ahora mismo que de Facebook mío me agarraron y copiaron todos los datos. No sé cómo ellos hicieron para tener los datos míos, el número de teléfono y pusieron al lado de mis fotos fotos de miembros, por decirlo así, y me están chantajeando con que busque ocho mil pesos, que le deposite, para que ellos digan que no publica eso. Entonces, quiero que las autoridades tengan conciencia en esto, me ayuden en el caso y a las personas que tengan cuidado con los casos que están pasando de Rafael, porque eso viene directamente de Rafael, con esos casos para chantajear a la persona. ¿Ellos te mandan algún tipo de solicitud? Sí, ellos mandan algún tipo de solicitud. ¿Una mujer o un hombre que te la mandó? Una mujer, se llama Tania María. ¿Y qué te dice ella, luego de que tú le agregaste a ella? Sí, yo le agregue como caso de hombre que, ¿te sabes? Exacto. Entonces, estuvimos hablando un par de días, ayer me pidió una recarga de 200, que le pusieron una recarga de 200, dije, para hablar conmigo por videollamada, dije, masturbándose, dije, que no masturbáramos o dos. Y yo le dije que era de 200, yo no podía ponérsela, porque yo no la conozco, porque yo le podía hacer un favor de ponerle una de 100. Como tal es que es una mujer. Entonces, alguno como hombre, no quiere pasar, pues, ha presidido. Entonces, ella te llamó por videollamada, luego? Ella no me llamó por videollamada, ayer no me llamó por videollamada, pero me llamó por videollamada, pero yo usé la estrategia, inteligentemente, que cogí la llamada, pero tapé la cámara, para que no me vieran a mí. Yo sí ve lo que ella estaba haciendo, que era que se estaba masturbando. Entonces, al rato me cierro y vuelvo y me escribo, oye, pero yo te llamé para que tú también te puedas masturbar junto conmigo, para que los dos tengamos un moldazo, ¿verdad? Yo le dije que no, que yo no iba a hacer esa vuelta, porque yo no sé qué cobro que tienen conmigo. Entonces, al rato me llama y me dice, oye, dame el número tuyo, para yo tenerte en mi WhatsApp, como tal es que una mujer, yo se lo di, para ver si uno, tú sabes. Y se lo di, me tira por el WhatsApp, después dije que, yo dije que le hice un videollamada a la hija de ellos, que era un hombre y una mujer. Una niña de ocho años, que yo tengo una sobrina de ocho años y no va a estar poniendo mis ventajos en eso. Sí, sí. Entonces, después de ahí que le de chantaje, dije que a mí que le deposite ocho mil pesos, a una cuenta que ellos me dieron, que por cierto la tengo aquí, dije que del Ban Reserva. ¿Tú no llegas a depositar algo? Todavía, yo fui al Ban Reserva, a que ellos me informaran bien de eso, del caso, le expliqué, y ellos me dijeron que voy a ir aquí, a la base, a poner la denuncia. Pues cualquier cosa, y yo dije, estoy esperando que llegue el turno a mí, para poner la denuncia, a ver qué ellos me dicen. Ok. Para que no me caigan en el asunto. Pero ellos te llegaron a mandar algo de los videos que iban a subir tuyo, a las fotos. Sí, ellos me mandaron fotos, videos no me mandaron, solamente las fotos, con el montaje de que yo estaba hablando con una niña de ocho años. Ok. El nombre tuyo cuál es? El nombre mío es Andrés. Andrés qué? Fernando. ¿Qué tú le sueltas, Andrés, a las otras personas? Yo le suelto a las otras personas que tengan cuenta con eso, porque la mayoría de los presos tienen el cantaje de estacionar a las otras personas, como me está pasando a mí ahora. Sí. Y le suelto que tengan mucha cuenta. Eso es lo único que puedo decirle, que tengan mucha cuenta y se cuiden, para que no estén pasando por lo que yo estoy pasando ahora. Está bien, muchas gracias y suelto, está bien. Otra mujer fue también la tumbaron a través de las redes sociales. Una supuesta prima la llamó, le iba a mandar unos tanques, se puso a denunciar dinero y miren ustedes cómo acaba de ser estafada. Doña, explíqueme la forma que la están estafando a ustedes, o que la estafaron. Pues una supuesta prima que yo tengo en España, a ella le hackearon su merced y me dice que ella, que por favor, que ella me manda tres tanques y una caja, que por favor que se la reciba, porque ella viene el viernes, si Dios quiere. Y ahí me manda, ella dice que otro señor, que se llama Guayaberto, yo no sé, el tío de militares, como un coronel, dice que es de ellos que triple carga, que esa carga, eso es privado. Y después que detectan unos celulares y unas armas del fuego y me piden 50 mil pesos. Primero me pidieron 24 mil pesos que yo tenía que depositarlo. Yo le di a mis primas que había esa situación. Que no, corazón, que yo se lo envío, busca los prestados de donde sea. Yo tuve que coger un dinero de mi alimento, que yo iba a hacer una compra, y le deposité 12 mil pesos en el banco de reservas. Hoy ellos quieren 50 mil pesos. Que le deposite 50 mil pesos más. Sí. ¿Y cuántos tanques supuestamente ellos le iban a enviar a usted? Tres tanques y una caja, que ahí venían muchos celulares, y después que esas armas del fuego, que yo estaba en problema, porque había unos cargadores con armas del fuego ahí. ¿En el tanque? Ay, me amenazaron que si no me disculpan que iba a ir a la fiscalía, porque ya yo le había dado mi identidad, mi número, mi cédula, le tiré una foto, y la ubicación me pidieron de mi casa. ¿Y cuando usted contacta a su prima, qué le dice a su prima? Yo a mi prima la contacté como a las 4 de la mañana, que ya eran ya de día, y fue mi tía que yo contacté, porque no fue con ella, con mi prima que yo hablé. Y dice que no, que ella no tiene viaje para acá, y que es una etapa, porque a ella le hackearon su cuenta. Y miren otro caso, a un hombre, este es un comunicador, bien conocido de Moca, le roban su vehículo, oigan bien, le roban su vehículo, sube la historia a las redes sociales, comienzan a llamarlo, que ellos saben donde este vehículo, que deposite tanto que yo te voy a decir, él cayó en el gancho, depositó dinero, volvieron y lo tumbaron, o sea, lo engañaron y lo tumbaron dos veces, y él narra cómo ocurrieron los hechos. El gancho, el gancho mío, que él lo entregó, me le entregué ese dinero, y yo tengo un video también donde le entrego el dinero por mail, el video lo tengo guardado para la posterioridad, y para que la pecaría en su momento, si tenga que usarlo, lo use, como prueba de lo que pasó. Él te decía que tenía información del carro. Él tenía información de la persona, supuestamente, que dejó al carro, que él tenía a unos amigos, que él lo había cuidado, que no lo había protegido en su momento, y que realmente él sabía, y se lo mantuvo que yo vi el carro, que yo vi los papeles, y todo lo que yo, o sea, tengo todos los audios ahí diciendo que yo tenía, entonces ahora dicen que no, que él no tiene, que era mentira, que todo fue mentira, y esas cosas, pero no sé, el dinero, ¿dónde está? ¿Cómo te llega ese señor? Él llegó conmigo llamándome, como lo acabo de decir, enviamos por Instagram, y yo la publicación parece, pero no sé cómo fue, el mismo día, a la una de las morgadas, después del robo, me escriben, yo tengo información, y me llamo WhatsApp, y ahí pasó todo. ¿Cómo te dice que hay venido? No, me, no, ahora, pío, todavía yo estaba altranzado, hasta la última hora, porque él me decía que él iba a dar apuñaladas, con el carro, que estaba herido, y por lo que lo veo, está nítido, porque tiene apuñalada. ¿Por qué no lo había visto ahí, con anterioridad, no lo conocía? Nunca, antes de ir a ganar dinero, jamás se había visto el carro, él le dice que él me introducía, porque me seguía, no sé, en las redes, y esas cosas. ¿Y está detenido? Está detenido por otro caso, no por el mío. Yo me enteré cuando estaba aquí, porque yo realmente, me mantuve al barrio, no lo conocé, porque tenía la intención, la interés en él, de que me conocí en el carro. Ustedes saben que en este caso, uno no quiere su cosa, y si yo quiero conseguir mi carro, no tengo por qué hacer daño a nadie. Si él me consigue el carro, y me consigue el asunto de mi papel, se acaba el punto ahí, porque eso es lo que hicimos. Las otras personas que están jerellando, en contra de él, ¿encontra sus similares? Por lo mismo, él iba a hacer lo mismo, él iba a un lugar, a buscarle 75 mil también a otra persona, y me puso a mí como ejemplo, de que supuestamente a mí, él estaba resolviendo un problema, como comunicador, de moja, y incluso esa persona no tiene que decirle, para que sea increíble, con esa persona. Y entonces, realmente, saltó, de que pidieron un lugar, lo que estaba pasando, y que dieron allá, y no le frustraron, esa otra entrega, pero la persona no quiso ponerle la tarea formal, pero yo, ahora veo esto, que yo hago mi acusación, y aquí está su orden de arresto, la solicitud de arresto formal, la hice, hace una picaría, su orden de arresto, donde yo hago, pues, al del fiscal, el actual Ramírez Hernández, le hago la asusina, un caso de hecho, y que él proceda. En La Vega, estamos dando seguimiento, como un haitiano, golpeó salvajemente, a un dominicano, y esta es la historia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuál es la situación? Supuestamente ese moreno, ha querido apuñalear, ¿a quién apuñaleó? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A dónde está? La patrulla. ¿Jóven? ¿Quién fue que te agredió? ¿Quién te agredió? ¿Quién fue que te agredió? Está bien. ¿Por qué tú lo agrediste a él? Supuestamente, ¿por qué tú lo agrediste a él? ¿Por qué tú lo agrediste? ¿Por qué tú lo agrediste? ¿Por qué tú lo agrediste a él? ¿Por qué? ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién? Está abusando. Abusando, espionariando y atacando, y haciendo de todo, y nadie quiere hacer nada. Pregúntale a la gente, pues le veo uno de ahí, y le repúntale. Mira cómo se va a ver. Mira cómo se va a ver. Dios mío, señores. Esto es una trifulca. Un nacional artiano agrediendo o agredió a un dominicano. Mírenlo como en el estado que lo dejó Padre Santo. Esto es un nacional artiano agrediendo a personas de trabajo. Esto es en el sector de Villarosa. Miren cómo están las personas aquí viendo lo curioso. No sé si llamaron al 911 para darle el auxilio al joven que fue agredido supuestamente por un nacional de diario. Vamos a una breve pausa comercial. No cambie de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo semanal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.